Queremos conmemorar continente y contenido. Continente es este edificio emblemático y contenido la actuación y el trabajo de la Diputación en estos 125 años, pero de manera especial en los últimos 40, porque coincide también con la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Ambos eventos los relacionamos y dan lugar a alguna actividad que en este sentido queremos también celebrar. Hemos realizado un programa que aprobó el Pleno de la Diputación por importe de 100.000 euros, un programa de actividades, la inmensa mayoría de ellas dirigidas a la población para que puedan ser disfrutadas, vividas por la ciudadanía, por la gente, para que permitan que se conozca el edificio más todavía, no solo desde el exterior, sino en su interior, y también para que se conozca la historia, la historia del edificio y de la vida, la política y la sociedad de estos 125 años.